Listo. También, mira, acá las bases son iguales, entonces se coloca la misma base. ¿Cuál es, profesor? Se coloca la misma base, o sea, colocas uno de ellos. Ahorita voy a explicar eso ahorita, ya. ¿Y qué crees que se hace con los exponentes? Ahorita voy a explicar, no te emociones. Estos números de aquí arriba se llaman exponentes. Ya. ¿Qué clase? No, 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 no se puede comer. Ahorita vamos a hablar de ese tema, ¿ya? Un ratito. A ver, ¿qué crees que se hace con los exponentes? ¿Qué me dicen? A ver, lo que se les ocurra. Casi, casi, tibio, tibio. Muy bien, muy bien. Se suma. Caballeros, barones, también están ganando, están participando. Pregunta por la niña. Punto por la niña. Caballeros. Procurso. Procurso, lo gusto. Ya. Ya. A ver. De la niña, pues, ya. A ver, entonces, si se suma, aquí la respuesta va a ser... Diez. Diez, ya. Ándale más, princesa, vuelve rápido. Vamos a hacer algunos ejemplos con números, ¿ya? Todo esto se copia en el cuaderno, no me hagan bromas chistosas. A ver, el primer ejemplo que va a resolver en el cuaderno. A ver, a ver. Dos al exponente tres, por dos al exponente dos. A ver, ¿ya? A ver. ¿Cuál es la idea? ¿Cómo resuelvo? A ver. ¿Qué más se agota? Ya. ¿Qué más se agota? Se suma. Ya, se suma. Sí, está quitado. Mira, mira, mira. Mira lo que está diciendo. Ahí lo estamos haciendo. Mira, aquí ven. Dos al exponente tres. Un, dos. Se le va a la exponente dos. Ya. Consección de mi amigo. Te pregunto. Las glory es. Mira, 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 mira. ¿Qué más se agota? ¿Cómo son las glory? ¿Qué más se agota? ¿Cómo son las glory? ¿Cómo son las glory? ¿Qué más se agota? ¿Qué más se agota? Ya, ya, ya. ¿Qué más se agota? ¿Qué más se agota? La señorita dijo así, ¿Vá a mí, no, no le duc? ¿Ya no? ¿Qué pregunta? Entonces, a los 20 iguales. Entonces, como son iguales, se coloca la misma base, como son iguales. ¿Y qué se hace con los exponentes? La suma. La suma. ¿Cuánto de la suma? ¿Cuánto de la suma es campeón? ¿Cuánto? Ya. Y ahora, pregunto, ¿esto se puede resolver? Sí, sí, sí. ¿Está? ¿Cómo? ¿Cuánto de la suma? ¿Más? 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 Bien, 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 bien. ¿No gusta? ¿Empatado? 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 No, está en empate, está en empate. Mira, mira. A la orejita linda. Atiendan, por favor. Por favor. Mira, aquí lo que estamos indicando. Atiendan, por favor. Atiendan, atiendan. Este tiene la base 2 y este tiene la base 2. ¿Los dos son iguales o diferentes? Iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué se hace? Se coloca el mismo número porque son iguales. Mira, ve. Y lo que se trabaja aquí son unos exponentes. O sea, este. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Este. Este y este, ¿qué se hace? Clarines. Entonces, estos se suman, queridos muchachos. Y acá la respuesta va a ser 5. Y el que dijo, lo que dijo su compañero. Profesor, este se multiplica 5 veces. ¿Quién se multiplica 5 veces? El número 2. Correcto. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ahora, si multiplica 5 veces. Espera, espera. No te emociones. No te emociones. No te emociones. Mira. Aquí vamos a multiplicar. 2 por 2. 4. 4. 2 por 2. 4. Y acá queda un solo 2. Ahora, 4 por 4. 4 por 4. 16. Por 2. 32. Esa es la respuesta. ¿Quién entra? ¿Quién entra? Ardurito ha dicho 32. ¿Aporto? ¿No? ¿No, pues, va? ¿No, pues, va? ¿No, pues, va? Ya, ahora sí, atiendan Estamos en modo trabajo Deme, dime Ya, modo trabajo A ver, hijitos La primera propiedad es Y fíjate, si todo eso El número 2 Se coloca El mismo número 11 en iguales Claro, ahora Aquí hay un fantasmita 1 Ahí hay un fantasmita 1 No se dejen engañar Entonces sumando aquí sería 6 Ahora, para yo responder Multiplico 6 veces El número 2 Correcto 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ya, a ver Habíamos multiplicado ya hasta 5 veces Queda 32 Y 32 por 2 64 Sí Claro Pero buen comentario Ahí está, ahí está Me gusta, me gusta Ya, ahora miren aquí El otro ejercicio Hay un paréntesis 6, ya Esto se resuelve así Escúchame, hijito lindo Escúchame Se vuelve a copiar El mismo número 5 Y ¿Qué crees que se hace Con los exponentes? Casi, casi ¿Alguna otra idea? Sí, sí Bien Punto Mira Cuando hay paréntesis Esto se multiplica Cuando hay paréntesis Se multiplica Y si tú multiplicas Será 4 Ya ¿Y cómo resuelvo aquí? Al verés Al verés Se multiplica 4 veces 5 Ya A ver 5 por 5 Una respuesta Campeón Una respuesta ¿En qué hoja estamos? En la página 3 Pájito Pájito Acá estamos En esto En este En este A ver ¿Dónde está tú? Ah Ah Ya Entonces sale 625 Ya Ahora Fíjate Cájito linda Atiende por favor ¿Cómo son las bases? ¿Cómo son las bases? ¿Iguales? ¿Sí o no? Ya Cuando las bases son iguales Se coloca La misma base ¿Sí? Pero Acá hay un detalle Escucha Mejita Por favor Atiende Ya te he explicado Me gusta que me atiendas Estos puntitos ¿Qué indican? Multiplicación Te felicito Por Perfecto Y cuando hay dos puntitos ¿Qué indica? División 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 Ya Entonces Cuando es división Los exponentes Se restan Se restan Se restan Ya Entonces A ver Cuidado 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 Tigre A ver Vamos a hacer algo Esto lo voy a expresar De otra manerita Para que puedan entender Ya un ratito A ver Allá Primero resuelvo Este paréntesis Muy bien Muy bien A ver A ver Ya no me la fastidies Hijito Ya Coloco la misma base Y resto Los exponentes ¿Cuánto le resta? Cuatro Ya ya amiga Deja de comer Pincecita Cuatro Ahora Un ratito Campeón Correcto 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 Ya Ahora Escúchame Querido Niños Por favor En este caso Ya el paréntesis Ya no habría Ya no habría Porque ya se ha resuelto Uno solo Claro Ya está resuelto Esa operación Ahora Coloco el mismo cuatro Porque son iguales Y quedo con los exponentes Lo resto Lo resto Ahora ¿Qué está saliendo aquí? A ver Quiero Quiero darme cuenta Si has aprendido ¿Cómo se hace esa resta? Cuatro Menos Dieciséis A ver Claro A ver hijito Ya tiene otra Por favor Anda nomás Vuelve rápido Sale doce Pero en este caso Tiene signo negativo Cuatro Menos doce Saldría ahí Cópialo Por favor Cópial Hijito Lindo Por favor Ahora Lo mismo Vamos a hacer aquí Tranquilo Amigo Ya Primero Ya 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 Si si Cuatro elevado a menos doce La respuesta Aquí primero Resuelve en el paréntesis Tres Pero en este caso Está multiplicando ¿Qué hago con los exponentes? Se suma Veinte Entre tres Dieciocho ¿Cómo? Se restan los exponentes Porque está dividiéndose Bien Muy bien Junto para las niñas Oh hijitos Ya pues No se queden callados Los niños están participando Yo quiero Participo Participo Ya mira, mira Vamos a terminar Mira, mira Ahí está Ahora Ahí te vamos a salir Ya mira Se coloca Una misma base Te escucho Veinte Bien, bien, bien Entre Cuando se divide ¿Qué se hace? Se resta Cuando se divide Se restan los exponentes Y esto es igual Aquí es igual Tres al cuadrado Ya Cuidado, cuidado Nicolás Tranquilo Nicolás Nueve Ahora Aquí, aquí Mira, mira Se coloca El mismo número tres Y se suma En este caso Es veinte Oye, acá Dieciocho Acá se está repitiendo Ahora acá Colocamos Sumamos A ver hijo Sumamos Vamos, vamos Veinti Veintiséis Y aquí ¿Qué hacemos? No estamos Veinticuatro Hay que dar la respuesta A mi tigre Copio, copio Ya A ver Vamos a dividir Vamos a dividir Vamos a resolver Este trama lenguas Ya A ver A ver Acá sí Dime ¿Cómo que repito? Pepito Mira ya Copio rápido Copio rápido Ya Bien 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 Excelente Ya Tranquilo Nicolás Ya A ver Vamos por aquí Amiguitos Cuidado ¿Qué tienes Hijito? ¿Qué tienes? Ya A ver Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer ¿Ya? A ver Atiendan Por favor Miren Aquí se hace Como operaciones No sabo Dime hijita linda Dime ¿Qué hemos resuelto? ¿Falta? Sí Ahí Ahí Falta Ahí te resolvé Dime hijito ¿Qué te falta? ¿Qué vendes? De la misma ¿De cuál? Falta resolver ¿De qué? Falta resolver ¿De qué falta resolver? ¿Este no? Ahí Ahí Tiene Andan Cuidado Cuidado No te preocupes Ya Siéntate El turito Ya A ver Esta parquecita Me está faltando Arturo Siéntate amigo No No Siéntate Dicho Arturo Siéntate Ya Ya Listo A ver Vamos con esto Aquí en los mamitos Al costadito está Me falta resolver Miren Cuando divide ¿Qué se hace? Se resta Esto sale 49 Ahora Aquí aparentemente Escucha Lo que se hace hijito Mira Este número 2 Que está afuera Se convierte En sapito saltarín O sea Que ingresa Aquí Mira Ingresa aquí Así ve Así se resuelve Y 6 al cuadrado Es 6 por 6 ¿Qué es? 36 11 al cuadrado Es 11 por 11 ¿Qué es? 121 121 Mira Ahora Mira Mira Se coloca el mismo 7 Y todos los números de arriba Se multiplica 3 Por 0 Por 5 3 por 0 0 0 por 5 0 Ahora mira Cualquier número Cualquier número elevado al exponente 0 Sale 1 Sale 1 Cualquier número elevado al exponente 0 Sale 1 Y para terminar E hijo Esto salta así Para terminar 14 al exponente 3 Por 3 al exponente 3 ¿Ya? Y El otro Caramelo chocolate ¿Ya? 7 Ya A ver Este va a salir Un número bien alto Ahí lo dejamos la respuestita ¿Ya? Dino Dino ¿Ya? ¿Ya?